Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue firmó como testigo de honor el convenio entre las Universidades Autónoma Metropolitana y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, instituciones que desde 1992 realizan acciones en materia académica, de investigación y coediciones de diversos libros. Ante los rectores de la UAM y la UAPJO, Enrique Fernández Fashnach y Rafael Torres Valdés, respectivamente, el mandatario estatal expresó el compromiso de su gobierno con la educación pública y de calidad, especialmente con la máxima casa de estudios de los oaxaqueños. En un estado con tantas carencias y necesidades, la inmensa mayoría de los oaxaqueños hemos tenido la oportunidad de estudiar en escuelas públicas, y obviamente que es compromiso de ver un gobierno democrático, progresista, con visión de futuro a costarle a la educación. Y este gobierno así lo hará con todo el entusiasmo y con todo el compromiso a favor de la educación pública y gratuita en el estado de Oaxaca, y especialmente nuestra universidad económica, en el cual es de Oaxaca. El gobernador indicó que su administración invierte más de 172 millones de pesos para brindar 17.500 becas a jóvenes de nivel medio superior y superior del programa Bienestar. Al respecto, el rector de la UAPJO se pronunció por diseñar estrategias a favor de la educación al tiempo de solicitar el respaldo del mandatario para la obtención de mayores recursos. Finalmente, el rector de la UAM, Enrique Fernández, destacó que el resultado de este trabajo conjunto ha sido la creación de una institución de investigaciones odontológicas comunitarias, así como las coediciones con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.